El pasado martes ya lo avisó Eduardo Berizzo. La clave no está en la pizarra sino en la voluntad por llevar hasta el extremo la idea de juego. El entrenador del Sevilla se afanaba en centrar la reacción de sus hombres frente al Liverpool en el espíritu, en el orgullo y en el alma, más que en el hecho de su evidente retoque táctico prescindir de en Sonsi, retrasar a Vanega y colocar a Franco Vázquez como enlace con el ataque. El caso es que el Sevilla asombró con una segunda parte que le valió para hacer historia y empatar a tres un encuentro de Champions que iba perdiendo 0-3 al descanso. Hay opiniones para todos los gustos a la hora de evaluar de qué manera ataca y defiende mejor el Sevilla pero es que además los números alimentan este debate. Dejando el Sevilla-Liverpool y obviando el Cartagena-Sevilla con una alineación plagada de suplentes, el Sevilla ha jugado nueve partidos con Pizarro y en Sonsi juntos por delante de la defensa. Ganó cinco, empató dos y perdió otros dos. Con un solo pivote jugó nueve, cinco con en Sonsi y cuatro con Pizarro. El balance es casi exacto, cinco triunfos, un empate y tres derrotas. A estos datos tan parejos hay que añadir el elocuente choque del martes 0-3 en 45 minutos con Pizarro y en Sonsi juntos y 3-0 en otros 45 en los que Vanega retrasó su posición para ocupar el lugar de francés y Franco Vázquez enlazó con el ataque actuando Pizarro solo de pivote. Ya no es solo una cuestión de sensaciones sino también de números. ¿Debe jugar en Sonsi solo? ¿Debe hacerlo Pizarro? El debate está en la calle y la solución en la cabeza de Bericho.